¡Ey tú! ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¡Ey! ¿Todo bien? ¿Eres de los que miran o de los que hacen? ¿Dónde andas? ¿En Cali? ¿En Kipto? ¿En Buenaventura? Esto es para ti. Esto es con vos. Y las que se viene lo bueno, ya se viene lo mejor. Vamos a dejar la marca, a dejar la huella. Vamos a tumbar los muros de la violencia. Vamos a crear, a cambiar esta vuelta entre todos y todas. Nuestra voz es nuestro poder. Vení, que charlando nos podemos entender, nos hacemos escuchar. Para discutir, para debatir. Para emprender y construir. Es lo que somos, lo que valemos, lo que está en juego es nuestro presente, son nuestros sueños. Puntas, puntos, hasta revueltos, porque es así como ganamos espacios. Porque es la paz lo que se viene, se respira un nuevo aire. A lo bien que se puede, no lo dejes pasar. Esta es nuestra historia y no es un juego, la podemos cambiar y la cambiamos desde adentro. ¡No me falles! ¡Nos vemos!